Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das, ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar, ritmos sensual, si cuanto más de vida puede ser tu realidad I wanna make, make, make you feel, make, make, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar Contigo mi amor, caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar Contigo mi amor I wanna make, 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 make you feel, make, make, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Gracias.